K-1 Los poderes Dos cuerpos entregados Un par de enamorados Flechados Cansados Sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos Sin piedad Nos damos Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo Cuando se pone el baby doll Arrasa una copa de vino Y tumba la casa No sé qué me pasa Pero cuando me abraza Con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega Siempre pa'lante Sabe cómo se brega Y se pega Se pega Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida Cuando toco tu cuerpo